Música 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 Es habitual esta conducción y este disparo de baño ¡Soló, ojo que va solo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Gol! ¡El gole de Alexis! Música Alexis Sanchez Recibiendo en Barcelona Martínez y golpeando mucho le envió a la bola de Diego Alves Y se resulta gol El Morteja Morteja Luno Messi Morteja El Morteja 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 le quiere pegar Alexis también está el zurdo es salva sí Alexis o Jordi es el chileno que les pega gool gool del Barcelona el Jordi y Alexis